porque ya no hay repuestos en Guatemala por el modelo. Por ello, los socorristas buscan comprar una realizando actividades y este domingo estarán en el obelisco desde las 9 de la mañana. Nuestro magno evento es el Bombi Fest, que estará acompañada de una rosada gigante. Propiamente tenemos un concierto que tendrá varias facetas. Tenemos jornada infantil, tenemos artistas de talla nacional, también tendremos la presentación de bandas estudiantiles con tres ritmos, marching, latin y bandas de guerra, ¿verdad? Entonces, básicamente necesitamos concentrar a la gente y paralelo a eso se estará desarrollando una paella gigante, ¿verdad? Ahí es como la población guatemalteca nos puede colaborar porque el ticket de la paella tiene un costo de 25 quetzales, también tendremos ventas de bebidas gaseosas y propiamente toda la venta será recaudada para la 49 compañía con el objetivo de comprar una motobomba de un modelo más reciente. Si usted desea apoyar a los bomberos voluntarios de la 49 compañía en la zona 7, pueden adquirir sus tickets por 25 quetzales en la estación en la colonia 4 de febrero con los bomberos y el domingo 13 de octubre en el obelisco.